Los recuperados de la COVID-19 en el Departamento de Córdoba ya suman 20.782, informó la Secretaría de Salud de Córdoba en su más reciente informe sobre la evolución de la pandemia en el departamento. La anterior estadística da cuenta de que el 88.4% de los casos de COVID-19 reportados por el Departamento de Córdoba a la fecha ya están recuperados clínicamente, dejando 1.142 casos activos del nuevo coronavirus. Entre tanto, el Ministerio de Salud aseguró que la distribución por edad de los recuperados en Córdoba registra mayores porcentajes en el rango etario de 20 a 49 años, sumando en esas edades más de 11.800 recuperados. Lamentablemente, el Departamento de Córdoba también acumula una cifra alta de 1.572 fallecidos por causas asociadas a la COVID-19. De ese total en al menos 1.510 decesos se confirmó el virus como causa directa. La mayor cantidad de fallecimientos en pacientes por coronavirus en Córdoba se ha dado en pacientes entre los 50 y 89 años, acumulando 1.248 muertes en ese rango etario, detalla el Instituto Nacional de Salud.